Bueno, atención, venga, que queremos ver qué pasa en Chiclana con estos tres chiclaneros. Vamos a ver lo que dice la gente de la calle, si están divididos o no, y qué dicen los propios concursantes de esta casualidad. De verdad que ha sido una casualidad. Ahí está. El tema de conversación estrella por la calle Chiclana será la copla, ¿no? Porque tener tres vecinos de Chiclana en un concurso como este, con tanta audiencia. Yo creo que la gente está muy animada, que el pueblo está muy animado y que los tres son tres fabulosos cantantes. Yo no tengo ni idea de cómo se la tiene que apañar Chiclana. A lo mejor los votan a todos. Venga, vota a todos, vete a una. Vota a quién voto. Hombre, Chiclana se siente dividida en el sentido de que la mitad de los votos era para Abraham, otra mitad para Nazaret y la otra mitad para mí. Uno para Alejandra, otro para Abraham y otro para Nazaret. Y además es que aquí en Chiclana ve todo el mundo, ¿eh? Los sábados se quedan los bares, los restaurantes, todo vacío. Todo eso se llama copla, ¿eh? En mi casa tenemos excursiones por eso, porque a mi marido le gusta el chico. Y a mí desde luego me gustan las niñas. O a lo mejor ya tiene, como el normal, tendrán algún favorito. A mí me gusta Alejandra. Y me gusta Abraham también, pero como me gusta más ella, ¿no? Nosotros Nazaret a muerte. Mirándolo por una parte puede ser que sí que lo perjudique, porque el voto está más dividido, más repartido. No creo que perjudique. La gente en Chiclana es buena. Y si tiene que votar los tres, pues seguro que da tres votos y ya está. Creo que un par de votitos se hay que dar. No uno, sino un par por cada uno. Hay que llevarse como buenos hermanos y a repartirlo. Yo creo que los tres estamos dejando a Chiclana en el lugar donde se merece y nos están apoyando. ¿Qué es lo que sería esto en Chiclana? Una finalista de aquí. Pues eso sería, vamos, la locura. Hombre, yo quiero que haya un ganado de Chiclana. Vamos, esto es un orgullo para Chiclana. Primero, segundo y tercero. Me encantaría. Eso sería muy fuerte. Me da tan escasa hija de los tíos de Chiclana, ¿eh? En Chiclana hay mucho arte. ¿Les puede perjudicar esto a estos tres chicos? Hombre, Chiclana, Chiclana grande, como bien dice esta mujer, que se pueden dividir los votos. A uno le puede gustar uno, a otro le puede gustar otro, pero vamos, que yo creo que hay votos para todo. ¿O no? Hay votos, no sé. ¿A quién una gaditana? ¿Qué haría ella? ¿Qué harías tú? Yo es que no lo sé, porque mira, está Nazaré con ese pelo y estos contoneos de ella, así, que hace, tú sabes, que eso le gusta mucho a la gente. Está Abraham, que con esto de aquí, eso es mucho apoyo para él, porque eso es de valorárselo. Y está Alejandra con esas dos campanillas, que no le faltan a más que otras. O sea, está muy gracioso, pero vamos, que yo soy a favor de que todo el mundo vote a todo el mundo. Porque a mí el año pasado me podían votar también de Córdoba. Ah, hombre, en este caso también imagino yo que podrán votar los de otros sitios de Andalucía. Claro, no, podrán, no, seguro que los votan de otros sitios también. Claro, y los demás, ¿qué pasa con los demás? A lo mejor ahora se perjudican porque son tres, tres de un solo sitio. Pero eso no es así, eso la gente vota de todos lados porque puede haber gente en todos lados que le guste a Alejandra, puede haber un hombre de Madrid, otro de Granada y otro.